Algo para recordar Repasando las efemérides del espectáculo Encontramos que en 1958, un 11 de noviembre Nació una cantante llamada Luz Casal Nació en Coruña, España ¿Quién ha sido y quién es Luz Casal? Considerada una de las voces más bellas de los años 80 Donde destacó temas entre otros Como piensa en mí y no me importa nada Pero nosotros la ubicamos en algo para recordar En esta versión de un tema del Almaram Historia de un amor Así canta Luz Casal Luz Casal Estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quedarte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo aparte Porque Dios me hizo quedarte Para hacerme sufrir más Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré Algo para recordar Algo para recordar Sin tu amor no viviré 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 Sin tu amor no viviré